Este miércoles en la Asamblea Nacional se aprobó el Memorándum de Entendimiento para la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental entre Nicaragua e Irán, que trabajará en la cooperación económica, comercial y el intercambio científico y técnico entre ambos pueblos. Complementará los esfuerzos nacionales en cuanto a la promoción y diversificación de los mercados nacionales, la cooperación comercial y económica, así como el intercambio científico-técnico entre ambos países. Dictamen de la Comisión, los miembros integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores, una vez analizado el decreto de aprobación del Memorándum de Entendimiento entre la República de Nicaragua y la República de Irán, hemos resuelto que se encuentra bien fundamentado, no contradice lo dispuesto en la constitución política, las leyes y los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua. Asimismo, se ratificó el Memorándum de Entendimiento para el Suministro Médico de Laboratorios y Farmacéutica entre el Ministerio de Salud de Nicaragua y el Ministerio de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán. El Memorándum de Entendimiento establece el marco jurídico para facilitar la importación de medicamentos, equipos y suministros de laboratorio y farmacia de la República de Nicaragua desde la República Islámica de Irán y viceversa. Particularmente, los medicamentos producidos en empresas iraníes autorizados y registrados en la República Islámica de Irán se consideran autorizados y registrados en el Ministerio de Salud de la República de Nicaragua. También los diputados aprobaron el Memorando de Entendimiento entre la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de la República Islámica de Irán. El objetivo del Memorando de Entendimiento es desarrollar la cooperación y asistencia recíproca entre los Estados partes a través de sus órganos de justicia en los temas de interés común en materia de derecho. Este instrumento jurídico establece en su contenido el mecanismo de cooperación entre las partes, específicamente en la siguiente área. 1. Intercambio de experiencias sobre el proceso de elaboración de leyes y el sistema legal de los respectivos estados de las partes. Mariano Leraus, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.